Hola, ¿qué tal? Somos el equipo de servicios educativos de Museo Espacio y en esta ocasión te invitamos a conocer al artista Núñez Sauret, que su obra muestra una visión diferente en el pensamiento feminista. Artista mexicana, egresada de la Esmeralda, reconocida como grabadora por su gran calidad técnica y temática. Para Núñez, el lenguaje ha sido una herramienta muy importante para la comprensión del entorno. La artista genera sus propios símbolos para situarlos en la imagen, en el sonido, las sensaciones, experiencias y volverlas propias para transformarlos de cierto modo ante la inspección o una impronta de lo que el tiempo ha escrito en todo lo que nos rodea. ¿Cuál es entonces la mirada del otro y cuál la propia? Vivimos en una hibridación de alegorías, símbolos propios y ajenos, siempre alterados, siempre variables, inaprensibles en su esencia. Considera a Sauret que vivió sumergida entre las tintas y las texturas de las estampas, hasta mutarlas en su segunda piel, en el guardarropa de su alma. Su obra se relaciona con instantes creativos, una relación con el tiempo que rodea, marcada en la huella directa de la estampación y en los diferentes materiales y técnicas donde integra sistemas y materia prima propios de los procesos ancestrales, con métodos contemporáneos y procedimientos originales de cada artista y grabador. Otras técnicas que utiliza Sauret es el grabado en yeso conocido como coreograf o mokurito, que es un método japonés de litografía estampada con tintas a base de agua, en las que reemplaza la piedra calcárea o lámina por madera y con que experimenta utilizando diferentes tipos de origen mexicano. También emplea el transfer litográfico, la cual reúne los procedimientos del dibujo y de la fotografía intervenida que da como resultado una imagen digital mediante el empleo de una impresora láser o de una fotocopiadora. El Sosaku Hanga es un movimiento que surge en Japón a inicios del siglo XX, cuyo énfasis reside en la creatividad del artista, en el dominio del proceso de producción y en la experimentación e hibridación de las diversas técnicas de estampación, como la silografía, la litografía, así como técnicas occidentales, que dan como resultado un procedimiento mixto que se puede observar en las obras de Nunik Sauret. Gracias por tu atención, sigue nuestras redes Instagram, Twitter, TikTok y no olvides darle like a la página de Museo Espacio en Facebook y el canal de YouTube. Ah, y regálanos tus comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!